¡Los buenos días empiezan! Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. Gente, tenía que grabaros un vídeo ahora, ¿vale? Un haul de ropa, iba a maquillarme y digo Irina, ¿por qué no te sientas, grabas un Get Ready With Me? Que hace mucho tiempo que no grabas uno y pones a tus amiguitos en contexto de cómo te va el año, de cómo ha empezado este 2023, de qué cosas tienes en mente, de qué cosas te están pasando en la vida y así, pues bueno, pues interactúas un poquillo, ¿no? Ya está. Así que en el día de hoy me voy a estar maquillando, que de hecho tenemos productos por probar, porque es que fui al H&M en Lisboa, que como sabéis, estuvimos de viaje en Lisboa y tenía en sección de maquillaje, cosa que en mi pueblo, en el H&M de mi pueblo no tienen sección de maquillaje, así que pues tuve que traerme cosas porque aparte estaba súper mega hiper rebajadísimo. Así que tengo cuatro cosillas que probar de maquillaje del H&M para ver si merece la pena o H&M debería dedicarse a hacer ropa y ya está. Así que nada, vamos a maquillarnos, prepárate tu cafelito, prepárate tu té, tu cola cao, tu eco, tu cerveza, lo que tú quieras. Prepárate tu bebida para estar conmigo aquí de charratola, de tú a tú y coméntame lo que tú quieras contarme. Que si tú me quieres contar también tu experiencia de bebida por la que estás pasando ahora mismo, déjamelo en comentarios que yo estaré súper contenta de leerlo. Así que no me enrollo más y pasamos con el vídeo. Vamos a empezar. Ya tengo por aquí una cajita que me he preparado con los productos que me apetece utilizar hoy y luego aparte esos productos de H&M que tenemos que probar aquí en el canal a ver qué tal. Así que vamos allá, a ver, voy a empezar por la piel y voy a estar utilizando la Luminous Glow. No os voy a explicar demasiado de los productos porque son productos que ya hemos utilizado aquí en el canal, que ya conocemos. Este vídeo no es ni un tutorial ni probando productos ni nada. Entonces los únicos que os explicaré y os los enseñaré bien son esos de H&M que queremos probar. Pero el resto son productos que ya conocemos y ya los tenemos más vistos que el TVO. A ver, actualización de mi vida actual, ¿no? Pues porque sepáis un poquito cómo van las cosas y demás. Acaba de empezar el año, cómo se presenta y todas esas cosillas que nos gusta hablar cuando estamos aquí de tú a tú tomándonos un café, ¿no? El año empieza muy bien. Sabéis que hice el vídeo de resumen del 2022 y dije que algo que me encantaría, que me fascinaría que ocurriera este año es que me invitaran a un evento. Y dije que cualquier cosilla me valía, que no hacía falta que fuera un evento súper importante ni que fuera un evento grande ni nada. Pues bien, no es que me hayan invitado a un evento en sí como tal, un evento, vale. Pero si me seguís en Instagram ya visteis que una marca, la marca Tiz Cosmetics, que es una marca que alguna vez ya os he enseñado aquí en el canal y que es una muy muy buena marca, me invitó a ir a Valencia a conocer un poquito más su marca. Así que fui a uno de sus tiendas, a uno de sus locales, a uno de sus stands y allí me presentaron las colecciones, me explicaron cosillas de las colecciones, de las formulaciones, de la ideología de la marca. Me estuvieron enseñando un montón de productos. Aparte de eso, me maquillaron, que me dejaron guapísima. O sea, estaréis viendo por aquí un poquillo lo que yo subí a Instagram de, pues, ese mini evento, por decirlo así. Y eso, me dejaron súper guapísima, o sea, me encantó. Y aparte de eso, pues luego me dieron productillos para que probáramos aquí en el canal o en Instagram. No es como tal un evento, vale, porque no fue un evento, simplemente me invitaron a verlo. Pero yo ya contentísima de la vida, o sea, súper feliz que ya, aunque no fuera un evento como tal o lo que se entiende por evento, me invitaron a algo, a ir allí a conocer. O sea, no sé, me lo pasé súper bien. Las chicas que había allí, majísimas, unos profesionales increíbles. Es que me encantó. Así que ojalá este año vengan más eventos y más cosillas así. Porque fue una experiencia que, la verdad, yo primero iba nerviosa porque era la primera vez que hacía algo así. Pero me encantó tantísimo que ojalá vengan este año muchas más. Y respecto a este tema de Tiz Cosmetics, que ya os digo que yo conocía la marca, ¿vale? O sea, porque mi madre me regaló productos de la marca y ya la había probado. Y a mí los productos que yo había probado me habían gustado un montón. Pero es una marca que no es, o sea, no es muy conocida. Es una marca que podríamos catalogar como de gama alta, no súper alta, tipo Charlotte Tilbury, todas estas. Pero no es low cost, ¿vale? Pero no conocía más de la marca porque no es una marca que sea muy, muy conocida. Por lo menos en redes sociales y demás no se utiliza demasiado. Y nada, cuando me invitaron dije, ah, pues perfecto. Porque mira, he probado la marca, me gusta, pero no conozco acerca de ella. Y la verdad es que me encantó, me fascinó. Y desde entonces me ha interesado muchísimo más la marca. Una vez allí me compré cosillas por mí misma a pesar de que me regalaron cosas. Porque me gustaron un montón. O sea, que de verdad que aunque fui allí invitada, si os hablo de esta marca es porque de verdad me gustó, me interesó. Y a partir de ahora creo que voy a estar bicheando lo que va sacando la marca y tal. Porque es una marca súper interesante porque es una marca que todos sus productos son con tratamiento. O sea, todos. Entonces hace que te quede una piel tan bonita, tan jugosa y a la par te la está cuidando. A mí me gustó muchísimo. Me gustó la filosofía de la marca, me gustaron los productos, me gustaron las colecciones. Me encantó todo. Y hablando de eso, me dieron esta caja llena pero a petar de productos, ¿vale? Que quiero probar, que tengo muchísimas ganas de probarlos absolutamente todos. Yo primero había pensado en hacerlo en un vídeo normal y corriente, probar los productos, hablaros de la marca y demás. Pero luego se me ocurrió que estaría bien porque la marca no me pidió nada a cambio, simplemente me regalaron los productos y ya está. Entonces, estaría bien hacerlo en un directo. No sé, me apetece un montón. Hace muchísimo tiempo que no hacemos un directo, solo hemos hecho uno aquí en el canal. Y me apetece hacer un directo, que probemos los productos juntas. Así os puedo resolver dudas acerca de la marca ya que no es muy conocida y os las puedo resolver en directo. Que lo probemos, pues así, en vivo y en directo. Y así veis mi reacción más instantánea y real. Y charlamos mientras vamos comentando porque yo creo que también os van a encantar estos productos. No sé, decidme abajo en comentarios si os gustaría que hiciéramos un directo o si no. Y si os apuntaríais, ¿vale? Porque si me decís, oye, sí, me encantaría que hicieras un directo y luego no te vas a apuntar, amiga, eso no se hace. Así que dejadme en comentarios si queréis que hagamos un directo con los productos de Cid Cosmetics o no. Y luego también decirme qué día y qué hora os va bien. O sea, comentadme abajo. Y luego los días que más salgan, pues entonces haremos una encuesta como la otra vez. Y haremos el directo. Así que sí, como veis el año se presenta bien. Aunque también es cierto que como os comenté, el año pasado fue un año un poquito duro. Tema de ansiedades y demás. Y este año, pues obviamente eso no son cosas que se vayan tan fácilmente y que de un año para otro, pum, se corra un velo. Y es una cosa diferente. Y es que sí, recientemente he empezado con la ansiedad, la amiga ansiedad. Por cosas de la vida, por cuestiones de la vida, yo creo que siempre, pues he tenido un poquillo, pero al final cuando estás pasando por cosas se te sale más, se te refleja todo más y tal. Y sí que es cierto que, a ver, no tengo, o sea, no puedo quejarme, ¿vale? Porque todos podemos quejarnos. Porque la cosa esa de, no me puedo quejar porque hay gente que lo está pasando peor. Bueno, pues esa gente ya se quejará por sus problemas, tú quejate por los tuyos. Porque que una persona esté pasando por algo peor no quiere decir que la otra persona que esté pasando por otra cosa no lo esté pasando mal tampoco. Entonces, no voy a decir eso, pero sí que voy a decir que es cierto que no, o sea, no tengo, no estoy con una ansiedad preocupante. A ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico. La cuestión es que tengo la inmensa suerte, ¿vale? Porque es una suerte y no todo el mundo lo tiene, y hoy en día cada vez menos, por la situación en la que vivimos es que es normal. Tengo la suerte de tener una inteligencia emocional muy alta. ¿Qué quiere decir inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para entender nuestros sentimientos y por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿vale? Entonces, tengo la suerte de tener una muy buena inteligencia emocional y a pesar de que tengo ansiedad, sé reconocer a raíz de que tengo ansiedad, básicamente es por herencia familiar porque casi media familia tiene ansiedad, pero sé reconocer cuando me siento con la ansiedad más fuerte a raíz de qué problemas me viene y cómo me siento. Entonces, eso me ayuda un montón a que, por ejemplo, no he tenido ningún ataque de ansiedad, ¿vale? O sea, aparte de que tengo ansiedad y se me refleja en que en algunos momentos estoy muy nerviosa, estoy inquieta, como que me va a pasar algo malo y tal, no he tenido un ataque de ansiedad de eso que te ahogas ni nada y doy gracias y espero que no tenga que pasar por eso nunca, la verdad, porque tiene que ser horrible. Entonces, en cierta manera, yo a todo el mundo que estáis pasando por esto, si estáis pasando por ansiedad o tenéis ansiedad desde hace mucho tiempo, pues obviamente siempre es recomendable ir al psicólogo porque no pasa absolutamente nada. Si te duele la barriga, vas al médico. Si te duele una pierna, te has hecho un golpe, irás al traumatólogo. Si tienes una infección, irás al ginecólogo. Pues si tienes cualquier problema o no sabes organizar tu cabeza o lo que sea, vas a ir al psicólogo y no pasa nada y es totalmente natural. En mi caso, no he ido, ¿vale? O sea, es un poco contradictorio, pero ya os digo que es que de momento, a día de hoy, porque no lo descarto, pero de momento a día de hoy no he ido porque al final es un dinero, porque eso hay que reconocerlo, no todo el mundo se lo puede permitir. Y ya os digo que sé yo misma controlar mis emociones, por qué me siento así y hacer cosas para mejorarlo. Entonces, el psicólogo no te va a curar, ¿vale? O sea, un psicólogo no es como un médico que te ponga una escayola y ya está porque el cerebro humano es mucho más complicado, por desgracia. Voy a seguir, que me paro aquí a hablar y no continúo maquillándome. Este es el colorete de SheGlam, os lo digo porque tiene las letras borradas. El psicólogo, por desgracia, no te va a curar porque el cerebro humano es mucho más complicado que medicación y ya está. O sea, eso no se cura así como así. Ni hay cosas que se curen tampoco porque, por ejemplo, la ansiedad te dará a veces más, te volverá, se te irá una temporada y así, ¿no? Pero no es una cosa que se te cure y ya está. Entonces, el psicólogo lo que hace y bien hace es darte como herramientas para saber gestionar tus emociones, lo que te está pasando, qué puedes hacer para controlar un poquito, para que no te pase sentirte tan nerviosa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo eso realmente yo sé hacerlo, ¿vale? También os digo que yo cuando estudié, que alguna vez os lo he dicho, que yo estudié técnico sociosanitaria, dimos una lección que era pues estilo psicología y obviamente no soy psicóloga ni podría ejercer, ni tengo ni idea porque eso es un mundo increíble y gigantesco, pero sí que es cierto que estudiamos algunas técnicas para controlar el estrés y demás. Y al final he aprendido qué cosas me van bien y qué cosas no, qué cosas funcionan conmigo y sé llevarlo. A pesar de que estoy lidiando con ansiedad, sé lidiar con ello, sé llevarlo lo mejor posible y estoy bien. O sea, no es nada preocupante. Ya os digo, tranquilos, no os preocupéis porque estoy bien. Bien, simplemente eso, se me refleja en que tengo momentos en los que estoy muy nerviosa, momentos en los que pues no puedo dormir, cosas así. Pero a día de hoy todavía un ataque o me da, yo qué sé, por llorar, pero no... o sea, un ratillo lloro y ya está. Y luego estoy como nueva, como ahora mismo. Pero a todo el mundo que de verdad esté pasando por una ansiedad complicada y fuerte, porque también me imagino que hay grados, aquí no tengo ni idea y estoy diciendo justicia o tonterías, no lo sé, pero también deberán haber grados de ansiedad a lo mejor. Pues a todo aquel que esté pasando desde aquí, muchísima fuerza, mucho ánimo, un abrazo gigantesco. Y si tienes que pedir ayuda emocional, por favor, no dudes en hacerlo, porque eso no te hace menos válido ni menos válida. No os he enseñado el iluminador, es el de Kiko de la colección de Navidad. Pues bien, lo que os digo, que este año, pues obviamente sigue un poco la ansiedad. Sí que es cierto que, por ejemplo, me he dejado el café, aunque me duela muchísimo decirlo y más aquí en el canal, que nuestro lema es los buenos días empiezan con un café, ¿sabes? Pero me he dejado el café y lo noto un montón, la verdad, se nota muchísimo. Sí que es cierto que me sigo tomando cafés de vez en cuando, pero descafeinaos, pero me he pasado al eco, que el eco es como que me sale a cafelillo, pero son cereales, no tiene cafeína. Es lo que hay. Yo seguiré diciendo que los buenos días empiezan con un café, porque aunque yo no tome el café, los buenos días siguen empezando con un café. Y eso es así. Lo único que hay días que en mi taza sí que habrá café, pero descafeinado, y habrá días que habrá un eco. Pero ya está. Así que bueno, pues sí, así estamos simplemente. Mira, os lo he contado, ¿por qué me he sincerado ahora? Porque estamos aquí de chachara, de colegueo, y me he sincerado, ya está, no pasa nada. Pero estamos bien, de verdad, estamos bien. Pero bueno, en verdad, todo este rollo de la ansiedad lo decía por algo, para deciros otra cosa, y ahora ya no me acuerdo. Se pegó la chapa con lo de la ansiedad, y ya no recuerdo qué quería deciros. Bueno, sí, simplemente os quería explicar un poquillo cómo está la situación, porque como os dije en ese vídeo, que estaba con temas de ansiedad y demás, y mucha gente que no lo sabía, y me dijisteis palabritas de ánimo, para que supierais cómo estoy. Hoy estoy muchísimo mejor, más animada. Llevo ya, pues bastantes días que no me da así un jari de ansiedad, de estrés, ni nada. Así que bueno, de momento bien. Todo esto os lo decía, pues para hablaros un poquito de este año, de que están pasando cosas súper buenas, de que estoy contentísima con el canal, que está subiendo como la espuma, como dice la Pritia Nole. Ahora mismo somos 2.851 suscriptores, y la verdad es que no puedo estar más agradecida de que el canal suba tan rápido. Me hace súper feliz, y más de que suba tan rápido, que también me alegra mucho, me alegra muchísimo ver cómo crece el canal a nivel profesional. Vale, hago un parón aquí, para enseñaros uno de los productos de H&M, y es un gel de cejas. Cogí este gel de cejas, que es el Brow Shaping Gel, que es un gel transparente, el típico así como de máscara de pestañas, pero en cejas. Y no sé, se me hizo curioso, porque yo tengo mi gel de cejas favoritísimo, de Relove, y no cambio, hija. O sea, solo utilizo ese. Y dije, venga Irina, cógete otro, prueba otro, que siempre estás con el mismo, prueba cosas nuevas, que tienes un canal de maquillaje, y te aferras a tus favoritos, por favor. Prueba cosillas. Así que veremos a ver qué tal. De momento se nota bastante líquido, pero ya veremos luego a ver si seca bien, si las fija bien, o qué pasa. De momento, peinarlas las he peinado bien, y eso que el cepillo es como curvo, y no me encanta demasiado, porque es como que no sé, no me encanta, me gusta más recto. Bueno, pues lo que decía, que aparte de lo contenta que estoy por ver cómo crece a nivel de suscriptores, estoy súper feliz de ver cómo crece a nivel profesional, porque, o sea, aparte de que, obviamente, ha mejorado muchísimo la calidad de los vídeos, tanto calidad a nivel calidad, iluminación, sonido y demás, como a nivel yo, como hablo, porque, de verdad, los vídeos de antes me dan vergüenza. Pero ahí están, no los voy a quitar. Pasaremos por esta vergüenza todos juntos. Eso, la cuestión es que veo que el canal ha mejorado un montonazo, y eso se refleja también en las colaboraciones, ¿vale? O sea, cada vez más marcas me preguntan para hacer colaboraciones. Hay algunas que, pues, he rechazado, porque no veo que encaje en el canal, o no creo que sea un producto que a vosotros os pueda interesar, o no creo que sea un producto que yo quiera recomendar, porque no lo utilizaría en mi día a día. Entonces, yo quiero que, vale, estoy empezando en esto, estoy empezando en YouTube. Sí que es cierto que muchas veces puede pasar que cuando empiezas en algo, y sobre todo aquí en YouTube, y te ofrecen colaboraciones, pues quieras hacerlo todo, ¿no? Porque dices, guau, mira, quieren colaborar conmigo de esto, de lo otro, y quieras cogerlo absolutamente todo. Pero estoy aprendiendo a moderarme y a coger solo colaboraciones que yo sepa que son productos que yo utilizaría, o que tal vez sean cosas que probemos aquí en el canal y os pueda ser sincera, ¿vale? Entonces, pues sí, hay colaboraciones que he rechazado porque no veía yo que eran productos que pudieran interesar o que a mí me gustaran o que yo quisiera enseñar. Y ya está, o sea, para seros totalmente sincera con vosotros, que es lo que quiero ser. Quiero ser sincera, transparente, aunque sea una colaboración pagada. Da igual, ser sincera con vosotros respecto al producto. Vamos ahora con la sombrita de ojos y tenemos, os voy a enseñar cosas que he comprado. Por un lado, una paletita de sombras de ojos que estaba súper rebajada porque costaba 14,99 y estaba a 3,99, así que ya lo dirás. Y algo que me encanta, que me gusta muchísimo de H&M, es la estética de sus paletas y eso, porque mirad qué elegante. Todo en negro, con las letras H&M en dorado. La forma y todo me parece súper, súper elegante. Y os voy a enseñar la paleta y realmente vais a decir, ¿qué es osura de paleta? Hija mía, con la cantidad de productos que tienes y te coges esa paleta, en serio. Es esta paleta de aquí. A ver. Es una paleta de neutrales en mate. Sin más, sin más misterio, ni sin más nada. O sea, lo que veis es lo que hay. ¿Por qué la cogí? Es cierto que de buenas a primeras no me llamó la atención y dije, bueno, paso. Pero luego viéndola pensé, en verdad, Irina, aunque no te llame la atención, es la que te deberías coger porque había como varias paletas, ¿no? Pero es la que deberías coger porque no tienes ninguna que sea como los básicos. Tengo muchas paletas que son neutrales, pero siempre tienen algún brillo o son colores más cálidos, más naranjosos, que a mí no me gustan tanto. Entonces, esta es una paleta de neutrales, pero como en subtono frío, que no tiene brillo, son todo mates y para hacerte un maquillaje básico, o sea, fondo de colección, es perfectísima. Esta paleta creo que es ideal para personas que están empezando a maquillarse porque tienes absolutamente todo lo que necesitas para empezar a maquillarte. No puedo recomendarosla porque todavía no la he probado, pero en cuanto la probemos, lo sabremos. No la vamos a probar hoy porque quiero probar otras sombritas que tengo por aquí sueltas, así que esta tal vez la probemos en otro vídeo. Por ejemplo, tengo pensado hacer un vídeo de colección base, ¿vale? O sea, para personas que estáis empezando a maquillaros, no sabéis qué productos compraros o qué cosas son más necesarias para empezar en esto, así que quiero hacer ese tipo de vídeo y creo que esta paleta encajaría a la perfección. Vamos hoy a maquillarnos con estas sombritas individuales. Sombritas individuales yo no tengo absolutamente ninguna. Bueno, sí, una de Kiko, pero una, una de Kiko y ya está. ¿Por qué? Porque obviamente me llaman más las paletas, pero desde hace un tiempo aquí estoy pensando en empezar a comprar más sombras individuales porque creo que son muy prácticas. Por ejemplo, que quieres llevarte la paleta de mates que creo que es ideal para viajar, pero te quieres llevar un brillo por si acaso sales por la noche, pues solo te llevas uno y ya está, no tienes que llevarte toda una paleta con un montón de brillos. Así que bueno, los tonos que yo cogí son, por un lado, este rosita fucsia de aquí que es el tono electric fucsia y luego por otro lado este color lavanda brillante de aquí que es preciosísimo que se llama Our Season y vamos a utilizar simplemente estas dos sombras. Vamos a hacernos un maquillaje con estas dos sombras, pero antes de hacernos el maquillaje os quiero enseñar otra cosita que compré que es una paleta, pero magnética. ¿Por qué compré esta paleta vacía y no compré ninguna sombra para poner? Bueno, porque tengo una paleta gigantesca ahí guardada de Mercadona que es enorme y las sombritas son magnéticas y no me gustan todas, todas las sombras. Quiero deshacerme de esa paleta porque me ocupo un montón en mi colección y hacía tiempo que pues quería comprarme una paleta magnética porque creo que son súper útiles y súper prácticas. Así que ya la tengo. Como os comentaba, estoy súper contenta de cómo está creciendo el canal a todos los niveles, sea de la gente que está llegando, de las colaboraciones que están llegando. Obviamente de este año pues haber podido pues hacer un trabajo ya como con el de Tiz que era visitar las instalaciones y ojalá muchos más así. Qué bonito. Este rosa lo estoy poniendo así poco pigmentado sueltecito pero qué bien se difumina. O sea, es que se difumina con mirarlo de verdad. Luego, a ver, más cosas que se van a venir este año. Últimamente habéis estado notando porque alguien en comentarios me ha dejado cosillas del asunto sobre el asunto. Habéis estado notando que tengo el pelo mucho mejor, mucho más cuidado, mucho más brillante, mucho más suave. Bueno, suave en pantalla no se nota pero sí que lo tengo con menos encrespamiento, mucho más brillante y que lo tengo muy bien cuidado porque pues así me lo habéis hecho saber, ¿no? Que lo habíais notado. Y es que estoy preparando algo porque si me conocéis, seguís desde hace tiempo, sabéis que yo del pelo he pasado siempre. O sea, no es un tema que he cuidado demasiado de él, vamos a ser sinceros. nunca... Sí, a veces me he comprado mascarillas pero de uvas a peras y ya está. Y luego me lo lavaba todos los días, me lo mojaba todos los días y así. Y lo tenía pues, a ver, no fatal porque yo nunca me he decolorado ni me he hecho nada ni me he teñido ni nada, entonces no es que lo tuviera fatal, mal cuidado, pero sí que es cierto que por ejemplo tenía un montón de frizz, o sea, siempre con un montón de frizz, o sea, con encrespamiento, que lo tenía, se me veía súper seco, con las puntas súper abiertas, o sea, no se me veía sano, no se me veía fatal, no se me veía súper mal cuidado, tipo estropajo, pero no se me veía bien cuidado como a mí me gusta. entonces me propuse cuidarlo y empezar a buscar cosas pues que fueran bien para mi pelo. Todo esto me ha llevado meses, o sea, desde que yo empecé a cuidarme el pelo y a buscar productos, a probar productos diferentes, productos que pues te recomiendan otras chicas y todo, ha pasado un montón de tiempo y puedo decir a día de hoy que he encontrado mi rutina ideal para pelo, o sea, es que veis por favor el brillo que tiene el pelo, o sea, lo bonito que está y de verdad lo suave que está, es que está increíble, nunca he tenido el pelo así, súper bien cuidado, sí que es cierto que hoy por ejemplo tengo un poco de encrespamiento, un pelín, porque pues he dormido con trenzas y entonces como que se me ha se me ha pues un poco de frizz, ¿no? pero muy poquito para lo que antes se me pondría si durmiera yo con trenzas. y entonces llevo un montón de meses probando muchas cosas diferentes y ya puedo decir que tengo una rutina que me encanta, que me funciona súper bien con unos productos que adoro y voy a reponer mil millones de veces y que quiero enseñaros, pero es un vídeo que quiero hacer muy bien informándoos muy bien de todo lo que hago porque no creo que lo que me haya ido bien es un producto o dos, sino que es toda la rutina que he seguido que creerme no es una rutina complicada de estas de tienes que ponerte una mascarilla luego secarte luego ponerte un no sé qué y luego ponerte tal hacerte scrunchy scrunchy y luego porque a mí esas rutinas me agobian yo quiero algo práctico rápido y ya está y lo que yo hago es algo práctico y rápido realmente es que no tengo que darle demasiado mimos a mi pelo entonces en cuanto entonces os lo quiero hacer pues lo antes posible pero estoy probando ahora mismo un producto que lo he empezado a probar hace muy poquito que es para no os voy a decir cuál es todavía hasta que no sepa si funciona o no pero que es pues para tenerlo más sano y que crezca mucho más rápido entonces hasta que no sepa si funciona o no no os voy a poder hacer ese vídeo pero que sepáis que lo tengo en mente que lo voy a hacer porque me habéis comentado algunos pues que que bonito el pelo y demás entonces lo voy a hacer solo que tardaré bastante vale porque este producto quiero esperar como unos tres meses que es lo que se supone que es todo el tratamiento entonces pues de aquí a unos tres meses espero poder haceros el vídeo y espero poder seguir teniendo el pelo igual de bonito que lo tengo ahora ya os digo que más de lo que llevo yo esperando para este vídeo porque que si probaba una cosa con todas las esperanzas de que me iba a gustar y luego resulta que no prueba otra diferente he tardado muchísimo en tener el pelo así el pelo como yo quiero que bonita esta sombra o sea voy a callarme un segundo para que apreciemos lo bonita que es pues eso he tardado un montón entonces de tres meses ya no se va porque os quiero decir las cosas lo más fidedignas posible y lo más fiables habiendo ya probado las cosas durante meses para saber si funcionan o no aparte de eso os puedo adelantar sobre el vídeo del cabello que los productos que yo utilizo y que me dejan el pelo así de bonito y precioso son no super low cost pero no hay nada de alta gama no hay nada de holaplex no hay nada de querastas o sea no son productos que están al alcance de cualquier persona vale será uno más barato que otro pero no hay nada que sea super caro lo único más caro es una cosa que vale 20 euros o por ahí es lo más caro de todo que es lo que estoy probando ahora a ver si funciona entonces a lo mejor ni siquiera está en ese vídeo si no me funciona pero es lo más caro lo demás ya os digo que son cosas que podéis encontrar incluso en Mercadona vale con eso os lo digo todo que me han funcionado de maravilla mejor que cosas de alta gama y que y que os van a encantar o sea tengo muchas ganas de hacer ese vídeo de verdad porque estoy tan contenta con como me ha cambiado el pelo quiero que veáis el antes y el después y quiero enseñaros todos los productos para que los conozcáis porque porque merecen un montón la pena y no son nada caros todo esto lo explico para esos que me han dicho ay que bonito tienes el pelo eh que haces todo eso incluso ya no solo gente en comentarios sino pues familiares amigas máscara de pestañas la de Kiko de colección de navidad que bonita esta sombra de verdad que bonita y luego pues quiero preguntaros que estilo de vídeos os gustaría ver este año vale porque sí que es cierto que yo sé que lo que más os gusta son los hauls es lo que más consume todo el mundo eh es un contenido también que a mí me gusta mucho hacer pero también estoy pensando este año en hacer cosas un poquito más originales vale como por ejemplo o sea combinar una cosa y la otra no no solo hacer cosas más originales pero sí por ejemplo empezar a hacer vídeos como por ejemplo el de siguiendo un tutorial de maquillaje de los años 20 o sea es un vídeo que me gusta mucho o vídeos por ejemplo de teorías de cosas o sea de teorías de maquillaje de por qué esto así y por qué esto asá son vídeos que a mí me gustan muchísimo pero sí que es eso que vosotros prácticamente no veis no consumís entonces es como que me frena un poco porque yo disfruto de hacerlos pero luego no tienen el éxito que yo espero entonces este año quiero hacer combinar un poquillo no siempre no como algo seguido pero sí de vez en cuando hacer cosas más originales tipo esa pero el problema también es que no me da el tiempo porque muchas veces tengo que sacar vídeos para marcas o para cosas y y los vídeos que son del estilo que yo digo llevan más trabajo llevan más trabajo detrás de preparación de prepararme pues no un guión pero sí unas ideas que quiero mencionar de preparar de buscar por ejemplo el tutorial de los años 20 de editarlo luego llevan más faena entonces me lleva mucho más tiempo y al final es como que lo voy dejando lo voy dejando para cuando tenga tiempo para cuando tenga tiempo y acabo sin hacerlo así que este año pues me gustaría seguir haciendo obviamente hauls y reseñas que es lo que a vosotros os gusta pero también hacer algo un poquito más original como ese estilo de vídeos aparte de eso me gustaría hacer un poquito más de directos no como algo habitual tipo twitch vale porque de momento no voy a hacerme twitch no lo descarto pero es que soy tan fiel a youtube y me gusta tanto youtube que es que twitch no me llama la atención pero sí empezar a hacer un poquito más de directos aquí en youtube porque me lo paso súper bien comentando con vosotros en directo cada cosa y quién sabe si tal vez y quién sabe pues si tal vez funcionan los directos aquí en youtube luego pensar en pasar a twitch eso ya lo sé ya en su día se verá así que nada pues dejarme también en comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver este año qué cositas os gustaría que hiciera y si os gustaría que de vez en cuando hiciéramos directos aquí en youtube si os apuntaríais recordar importante que si dices que sí luego te apuntes al directo no me seas y bueno gente pues muchas gracias por compartir este cafelillo conmigo por estar aquí un ratito juntos por estar charlando por haberme escuchado daros la tabarra sobre ansiedades sobre proyectos y sobre historias patateras de verdad muchísimas gracias por estar aquí por aguantarme un día más ya sabéis a todos vosotros o sea a los que estáis pasándolo mal con ansiedades con nervios con situaciones difíciles con lo que sea un abrazo gigantesco enorme y a los que no pues también un abrazo gigantesco enorme porque un abrazo gigantesco y enorme nadie lo rechaza y siempre va bien yo me voy ahora a grabar ese vídeo que os tengo que grabar de haul de ropa y como siempre os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el próximo día en un próximo vídeo chao 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 Gracias.